Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia. Y a continuación, esta primicia. Dolor en el alma, dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Y a continuación, esta primicia, con los amigos del marcaro. Dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Dolor en el alma, con los amigos del marcaro. Dolor en el alma, con los amigos del marcaro.